Usted sabe que Bazar, Pasaporte, siempre tienen una intención que tiene que ver precisamente con las buenas noticias. Somos las noticias de las muy buenas noticias. Y tiene que ver precisamente con que usted pueda orientar, postular. ¿Por qué no pensar en que si su hijo tiene tendencias relacionadas con lo positivo, con el talento, con la música? La Sinfónica Juvenil José de San Martín está haciendo una gestión cultural. Se compone de 86 becarios y becarias que cada año se van sumando a un cuerpo estable de directores y docentes. ¿Por qué no responder a este llamado, a esta apertura del Ministerio de Cultura? Me llamo Candela Junco, soy de zona oeste, Merlo, y toco el violonchero. Y estoy en la orquesta desde 2020. Me enteré de la orquesta por otros colegas chelistas que audicionaban y, bueno, por la reputación que tiene la orquesta. Es para mí la mejor orquesta juvenil del país, por la exigencia que tiene. Creo que es lo más característico, lo que a mí me llamó la atención de la orquesta. Yo vengo de Tucumán, de capital de Tucumán, y estoy acá en la orquesta desde el 2017. Yo viajé de Tucumán a Buenos Aires para seguir mis estudios universitarios y me enteré por recomendación de mi anterior director, allá en Tucumán, que había audiciones acá. Entonces, audicioné y quedé. Trabajamos en orquesta, después en secciones, trabajamos solo la cuerda e incluso después hacemos talleres por filas. Solo violines, solo violas, solo chelos. Las audiciones se hacen todos los años. Aunque uno ya esté en la orquesta, tiene que audicionar para mantener su puesto o poder avanzar y por ahí ganar un puesto mejor, mejor en cuanto a que uno estudia y uno se va perfeccionando. Más allá de que el Estado te brinda esa posibilidad, uno de este lado también tiene que poner de su parte para poder ser parte del proyecto. Esta orquesta es sostenida por el Estado y esto es muy importante porque justamente brinda la oportunidad a muchos jóvenes para que puedan completar su formación como músicos y necesita un gran sostén económico que permita, bueno, todo lo que tiene que ver con ayudar a que puedan conseguir, bueno, sus instrumentos, todo lo que necesitan para tocar y todo lo que forma parte de la orquesta, como son atriles, partituras. Siempre me gusta pensar que la orquesta es como una representación de la sociedad. Cada uno tiene que estudiar su parte, tiene sus responsabilidades, tienen que venir a tal horario y entre todos, haciendo cada uno nuestro trabajo, podemos lograr algo mucho más grande. Eso mucho más grande es hacer música y en base a eso, bueno, se crea un proyecto hermoso como es una orquesta.